Claro, lo que dice Wilfredo y lo que dices tú es cierto. La historia de la humanidad es la historia de la migración. El problema es que todos hemos migrado, todos hemos venido de África. En teoría, absolutamente todos nosotros hemos salido de África. Entonces todos migramos y las culturas no son algo que se mantienen congeladas en el tiempo. Van todo el tiempo variando y mutando y está bien, eso es lo normal. Ahora, lo que ha pasado es que ciertamente la manera en que hemos construido una cultura aquí nacional, porque lo hemos construido, es a partir de la discriminación y la exclusión. Hemos tenido una pequeña élite que toda su historia, y es exactamente lo que has dicho tú, con toda su historia mirado hacia afuera. Y ha mirado hacia la gente de aquí adentro como un obstáculo, como una traba, o como algo que habría que eliminar, si es que fuera posible eliminarla. O como tu mano de obra para que te sirva. Por eso, pues si no te sirven, ¿para qué está? Entonces la idea de que los cholos tenían que estar aquí porque trabajaban para uno. Pero cuando migraron, cuando estaban en su sitio, ya se los vieron un problema, se los vieron insolentes y aparece toda esa situación, porque, ¿qué es lo que puede tener mucha gente en sus casas? Porque aún la gente más racista, no tiene empleadas blancas en sus empleadas, no son como ellos, ¿no? Aún para los más racistas, el jardinero no es un blanco. Entonces, es ser racista, pero convivir con la gente que uno desprecia, y tenerlo todo el tiempo a su alrededor, pero ubicado en un lugar determinado, ¿no? Entonces yo creo que esa es una característica que no se ha podido resolver. Pero dices algo bien interesante, Wilfredo, porque justamente estás hablando, esto lo menciona Antonio Zapata, el historiador, Antonio Zapata lo que dice es que la nueva manera de discriminar en el Perú ya no va tanto por la discriminación fenotípica, es decir, yo soy caucásico, tú no lo eres, yo te discrimino, sino, claro, entran las otras variables. Yo te discrimino porque eres más pobre, porque eres quecholante, vienes de la sierra, etcétera, ¿no? Y la manera de ver eso, según Antonio Zapata, es justamente en las empleadas trabajadoras del hogar. Es decir, si tú tienes un hogar, donde seas, los olivos, Atevitarte, San Borja, y tienes una trabajadora del hogar, tú te vas a creer con derecho de cholear a los demás. Y no importa tu color, no importa tu apellido, no importa si tu abuelo fue francés o fue vasco, no importa. Ustedes no se acuerdan del texto de Quijano, del proceso de cholinería. Sí, por supuesto. Es clave, ¿no? Para toda la formación de nosotros. Es un proceso, pues, cultural, ¿no? De uno va atribuyéndole características de cholo al otro que está ahí, este, siendo menos y al que consideramos menos. Pero por eso me parece interesante solo incidir en ese punto, que si bien nuestro esquema discriminador nace de una situación donde había una élite blanca que miraba con desprecio al resto del país, hoy día, pues, esa discriminación persiste en ciertas élites, ¿no? Pero ese esquema discriminador se ha masificado y ya anda lo único. La variable determinante ya no es el fenotipo. Lo perverso es que el racismo que los blancos ejercían hacia otras personas, ahora lo ejerce muchísima gente, que no es blanca. Claro, ya no es racismo propiamente, ¿no? Y que no es racismo, pero sigue siendo un componente discriminatorio. El que yo considero cholo ya no es cholo porque es más oscuro que yo, sino porque es cholo porque es pobre, porque es de otra condición. También por su forma de comportarse, ¿no? Claro, y está en lo cultural, pues, porque justamente... No, realmente.